Canta mi pueblo, alegre ese pueblo, que la fiesta no va a acabar Cuando termine la tierra, ya en el cielo va a continuar En breve, en un solo instante, para un lugar distante, vamos a partir Tenemos un poco de tiempo, y en cualquier momento podemos sufrir Seremos todos transformados, y arrebatados, iremos allá Y al llegar en la gloria, el himno de victoria, cantaremos allá Canta mi pueblo, alegre ese pueblo, que la fiesta no va a acabar Cuando termine la tierra, ya en el cielo va a continuar Veré el río de vida, el árbol de la vida, también querubines Veré querubines y arcángeles, serafines y ángeles, alabando a mi rey Veré la iglesia amada, la novia adornada, con testigo de luz Será mi mayor alegría, cuando en aquel día yo encuentre a Jesús Canta mi pueblo, alegre ese pueblo, que la fiesta no va a acabar Cuando termine la tierra, ya en el cielo va a continuar Abraham, Isaac y Jacón, Elías y Jó, también lo mueré Veré al profeta Isaías, también a Jeremías, serquita de Dios Veré a Moisés y a Arón, al rey Salomón, juntito al Señor Veré a David el salmista, con lindas melodías, alabando al Señor Canta mi pueblo, alegre ese pueblo, que la fiesta no va a acabar Cuando termine la tierra, ya en el cielo va a continuar Canta mi pueblo, alegre ese pueblo, que la fiesta no va a acabar Cuando termine la tierra, ya en el cielo va a continuar Cuando termine la tierra, ya en el cielo va a continuar A la tierra, ya en el cielo va a acabar Gracias por ver el video.